Pepe, por favor. Pepe. Esta venta está mala. Aquella gente está llevando todas las vueltas. ¿Qué hagas? Oye viejo, esa gente me tiene muy cansado ya. Yo lo voy a agarrar. Yo sí sé lo que voy a hacer a ellos. Tú verás. Yo lo voy a dar donde más le duele a ellos. Porque él me está haciendo una vuelta ahí. Me está agarrando los clientes ahí abajo. Y yo voy a hablar. Yo voy a hablar con la gente de la policía. Porque esa gente me tiene amiquillado. Todavía está mala. Entonces este tipo me pone el punto ahí adelante. Entonces yo estoy pagando los míos. ¿Y ellos qué es lo que? Entonces no hacen nada. No, 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 no. Yo sí sé lo que les voy a hacer. Tú verás. Prepárense todos. Prepárense los hierros. Y... Toma, yo me voy a la radio. Ahí loco. Y dile que me mande tres o cuatro cajas de tiro. Que vamos a resolverlo. Oye, yo la llamo ahora. Sí, dale. Sí, dale. Sí, dale. Miren. Esa es una radio aquí. Sí, ahí cae. Pues sí, como te digo. Que si uno... Deja meter los perros de estos chamaquitos. Vamos viendo ahora. ¿La quieren pasar solo a uno? No, yo. Niña. Tranquilo. Que jodiendolas estas mierdas. Oh. Todos los días. Todos los días. Ey, jefe. ¿Qué es? Sí, miren entonces. Cuál es la vuelta. Tranquilo, no sé. Tienes que cuidarte en la calle. Yo te lo he dicho a ti. Oigan, no le pares. Ayer llegaste a las dos de la mañana. A las dos no, papá. Es para las una y media. ¿Qué pasa? Casi a las dos de la mañana llegaste. ¿Y ella quién es? No, es una amiguita mía. No, tranquilo. Oh, entonces va a parar un punto. Siéntete ahí, viejita. Que ya casi nos vamos. Vamos a hacer una vuelta. Vamos a coger esto. Tú sabes. Para hacer una vuelta con unos tigres allí. ¿Está todo entonces? Hablamos ahorita. Ya tú sabes. Cuídate, mi oíste. Como siempre. Tú sabes, yo te amo. Yo también. Esta es la hija mía. Yo la amo y la quiero. Por eso yo creo que ya me va a salir a mí. Le sacaste ahí. Si me voy a andar, va ella con una boicita. Vendérsela a un tipo. Ahorita le cobra 600 por eso de 200. Tú vas a tener que hacer algo con esa gente de adelante. Porque no nos están llegando los costumos para acá. No, hermano. Tienen una tranza grande ahí. Pero no te apures. Ya yo le tengo la bello. Yo ahora tengo una vaina por ahí. Tengo una gente ahí. Que le voy a mandar secuestrar a la hija. Tú verás. Vamos a romper esa gente. La hija es media putica. Tú verás lo que yo le voy a hacer. Aló. No hay media de acá y listo. Esto aquí en el punto de la luz. Va aquí que hay que hablar contigo. Rápido, rápido. 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 ¿Qué pasó? ¿Por qué le echamos a una avenida aquí? ¿Cómo lo echamos a una avenida? ¿Con dónde lo echamos? No, no es el sarco. No, porque no tenemos nada más allá. La maría, la maría, etc. Ya vamos. Bueno, ¿qué es eso? ¿Estás ahí, adelante. Cale, dale. Dale pa acá. Dale pa acá Vamos a ver esta. Si se ve que no me entra No le pagaría nada. Oye que no queda bien. Yo necesito que me consiga 3 o 4 cajetitos. Ah no, te lo resuelve. Oye. Tú me ves. Claro, hay que preparar todo. Tienes que poderme ver. Oye, viejo, ¿cuántos hacen 4 cajetitos? No me hacen nada, es unos 5.500, ¿no? 5.500, mira, ahí hay 6.000, cojan 500 para ustedes dos, para que se los respalte a ustedes dos, y yo quiero esto más rápido, más rápido posible, otra media hora le traje eso, o dale ahí, brégame eso ahí, menos, menos, un F, porque se me bote para que se traje rápido, no, no, no está fuera, que la vuelta es esta noche, yo lo que quiero es que eso en media hora lo máximo usted aquí, o antes, si fue de antes, tú le llegas antes, si quiere me la manda con un taxi, que yo lo pago, no, está el otro mismo, o dale ahí, pero qué es lo que este tipo piensa, tú verás ahora, viejo, te voy a mostrar a ellos que lo que sabemos aquí en esta zona son los solos, yo también lo mismo, oye, ubícame la gente, ubícame la gente, buscame hay Lobo, hay Cacú, a Hueso, y a Barrabá, nosotros a los 4, hoy esta tarde le vamos a llevar todo esto, tú verás, la carajita esa, uno de los muchachos va a involucrar en la que la vamos a encontrar hoy, y ahí, venga a bajar esto, dale, dale, yo me quedo con los muchachos, dale, muchas gracias, de la calle vengo hoy, de seguro que en la calle muero, vieja, dame la bendición, para estar lleno, cambiaron el beso de Chavilla, porque el tipo estaba dando ya humo ahí en el circuito, no llegue esta antigüedad, yo me voy a engañar, no antigüedad no, tu sabes que yo voy a comprar lo menos que tengo esclavo, una gorra, la mujer y los hay gente, pésame como esta la línea, dame un y medio, dame un y medio, y por su marca, tu sabes, te veo bien, dame eso, venga ahí entonces, ya, estamos aquí, a Barrabá, que hay un comitéo, que es lo que tu quieres, y no haga que suene mi machete en tu frente. La noche de la calle me enseñaron, a ser sobrevivientes, peleando la batalla, como todos los valientes, que me tiran muy debajo, una pesante de luz, que me tiran con tu gente, engañarme la cara, chicas son diferentes, yo vivo para los niños, ver la calle son pendientes, en el barrio donde vivo, todo es una bendición, a la edad de 13 años, manipulando el cañón, caminando en la calle, seguir una conversación, y lo que falle muy loca, me lo lleve en puerta, coño. La calle, selva de cemento, de hombre vivo, donde no hay probabilidad, de que... High Hygred – 9-5-7-7-6-8-6-8-6-7-7-3-m6-7-6-7-6-7-7-6-7-7-7-6-7-7-1000-7-6-7-7-6-7-4-7-7-7-6-7-6-7-7-8-6-7-7-9-7-7-9-7-7-7-0. Na 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 Na, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo eran ellos? ¡Suscríbete! Dame la bendición que pa la calle me voy ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, llámela tú para que tú veas ¿Cómo tú dices? ¡Auxilio! 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 ¡No pasa que es el punto ahí, los ojos somos los que gobernamos, si o si! ¡Auxilio! 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 ¡Te encuentran en la calle y me enseñaron a hacer sobrevivides. ¡Creías! ¡Feliendo las batallas como un poco maliente! Se miran por debajo Ya ve Dicen que no es droga Está llamando Está llamando Ey, ey, ey Ey, papá Palomo, papá, vente, le está llamando ¿Qué es lo que tú dices, papá? Dime, Juanito, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Bien, estamos aquí, la tengo yo Y estamos aquí en el cementerio Si usted quiere, denle para acá para que usted vea que lo que es Vamos, ¿está bien con todo el circuito? Nosotros vamos para allá ahora, ¿entendemos que estamos haciendo? Bien, los voy a esperar Quiero ir a la vena con nosotros, porque Nosotros estamos vendiendo más que yo sabía que Venga, 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 venga Venga ahí, papá Venga a los otros muchachos, vamos para allá Toma, tírales, tírales, tírales De la calle soy De la calle pego De la calle soy De la calle pego Dime la bendición Que pa' la calle me voy De la calle soy De la calle vengo